Hoy día estamos poniendo los listones en los bordes de las paredes. Hoy 16 de abril, para este otro cuarto que sería el comedor. Lo que estamos viendo es que tal vez no alcance el machembrado. Vamos a probar. Y estamos trayendo estos palos que se han pedido para completar las vigas que también están picadas, esas de ahí. Y embellecer las partes de las otras vigas, las que faltan, por ejemplo la viga que falta ahí, la que falta acá. También hemos estado completando esta pared concreto, de cemento, perdón. Ah, bueno, hicimos esta gradita también. Ya limpiamos las piedras, está con cemento fresco. Estamos completando la pared de acá. Ahí está Jimmy trayendo las vigas que hemos pedido. Los dinteles serían. Y así está quedando, ¿ves? Vamos a traer más dinteles. Subiremos sus almas para darle vida. Ahí está Santos que nos ha traído la madera en su motocarra. Santos, un saludo para todos tus fans de YouTube. Ahí es Dan, entrevista. Hola, Dan. Qué milagro que estás por acá. Dan, estás todo lo mismo, tío. Un saludo para alguien. ¿Qué sabes? El alcalde. ¿Entre los dos llegamos? No, no sé. Ya. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí está.